... Maestro Antonio María Peñalosa, ¿Usted dónde nace? Yo nazco en la ría del río Magdalena, en Plata. Teníamos una mesa pequeña donde había cinco hombres, cinco nietos. Y entonces siempre había un nieto que lo mandaban a hacer el mercado en Santa Marta, ¿no? Y, ante todo, se comía arroz bonito por la tarde. Y lo mandaban a hacer las compras, con 50 centavos. 50 centavos, pues, era mucha plata. Pero resulta que ese Ricardo, así se llamaba, cuando regresaba... Ah, en la puesta de mercado en Santa Marta había un venezolano que vendía una chicha, ¿no? Una chicha. Y... No me acuerdo cómo es que se llamaba... Tenía el nombre de la chicha esa. Sí... Bueno, no me acuerdo ahora. Y... Y... Y él se hacía a la liga... Para meterse... Un... 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 Una chicha esa venezolana. Bueno. ¿Qué es hacerse la liga? Sí. Robar algo. Ah, ya. Sí. Para tomar... Un... Un... Ponche caraqueño. Te llamaba la bebida. Un venezolano. Un caraqueño que vendía en una fuente de mercado. Ponche caraqueño. Entonces, este robado. Y entonces... Mi abuela llamaba a... 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 A mi abuelo. Y dice, fíjate. Mira, Ricardo trajo esto y esto y esto. Fíjate. Entonces... Y entonces, este... En el año... 72. Porque yo fui con mi mamá... A Plato alguna vez. Y resulta que un... Un barco... Que veníamos... Eh... Creo que era el... El... No era el David Arango. Era... El... Bueno. Un barco grande. En los payones... En los payones... Mmm... En los payones de Plato. Era... Perdón. En... El Peñón de Plato. Hay una parte del río que le llaman el Peñón de Plato. Es un teguero. Estuvimos... Entraba ahí corriendo. Porque el barco venía mal. Entonces... Vine con mi mamá y me dijo... Este... Papá, yo... Mamá, yo quiero ir al pueblo. No. Y entonces dije al capitán, no señor. Ya nos vamos... Y... De modo que... Al fin no conocía a Plato. Yo vine a conocer a Plato ya... En 1972. Cuando fui... Eh... Fui... Con un... Con... Un conjunto vallenato de Arturo Cogil. De Mayudupar. Pues... Tengo una academia de música en Mayudupar. Entonces... Y de ahí, así... Fui... A Plato. Ni a conocer a Plato. Ni a conocer a Plato. Ni a conocer a Plato. Y claro... Mi familia... De Plato. Pues... Hace unos tres años o cuatro años murió... Miguel de los Santos. Un hombre que tenía unas... Diez mil cabezas de ganado. En la gente... ¿No? Él murió... Y ahora creo que... Se... Se... Distribuyeron como seis mil y pico... De cada vez es ganar entre los hijos. Miren. Maestro... En esa época... Eh... Se hacía mucho el carnaval... ¿Ya se hacía el carnaval? Miren... Para 1972. Miren... No... Yo... El carnaval... Es mucho antes... Lo que dicen es por el carnaval... Este... Yo vine aquí... Un... Yo me embarqué... En el iris... Un buque... Que venía... De Ciénaga... A Barranquilla... Bueno... Uno que iba... Y otro que regresaba... ¿No? Cuando... Entonces... En el barco iris ese... Yo... Fui hasta... Fui hasta... Ah... Por una decepción amorosa... Que tuve... Con una... Un chacha... A quien yo le daba... Serenatas todas las noches... Con el chamber... El Ciénaga... Entonces... El... Yo to... Yo tocaba... La trompeta... La trompeta... Y con la otra mano... Ponía los acordes... Y entonces el chamber... Me raspaba... Va un balse... Va un pasillo... Va una contradanza... Si... Y por último... Un paso doble... Entonces yo... Le daba... Ella se llamaba... Francielena Horta... Y... 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 El chamber... Y... 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 Todos tenían... 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 Mmm... Hicieron... Me hicieron el... Me hicieron el chanchullo... Y yo... Salí... De Ciénaga... El día 24... De junio... Junio... El mismo día... Que se cayó... El avión de Gardel... En Medellín... Luego que yo... Yo vine aquí... El 25... De junio... Antes yo había estado en Barranquilla... Yo estuve... En Barranquilla... Yo estuve... En el 29... ¿Cómo era Barranquilla en el 29? Bueno... Llegaba... La ciudad llegaba hasta... Donde hoy es... Por ahí es Bellas Artes... Por ahí hubo una... Una... Exposición industrial... Que le hubo en Barranquilla... Y... Y... Hasta ahí llegaba la ciudad... Que es por ahí... Bueno... 68... Pero la gente... Iba a... A bailar... A danzar... Alguna parte en especial... Bueno... En esa época... Eh... Bueno... Ya había estado en Ciénaga también... Yo estuve en las academias de Ciénaga... ¿No? ¿No? En que... Las mujeres... Por bailar... Eh... Le daban... Un tiquetico... De dos centavos... Y el otro... Tres centavos... Para los músicos... Tienen... Un sombrero... Puesto ahí... Con... Con las... Entradas... Que llevan aquí... Entonces... Ellas bailaban... En las academias... De... De... De Cardoso... Por cierto... Que... Cardoso después... Él se ahogó... En un viaje a Barranquilla... Y aquí yo lo vi... Todavía... Se re... Se explotó una caldera... Y él cayó en esa... Que... Cardoso... Y la... Y... Había otra academia también... Sí... Yo tocaba en esas academias... Este... En fin... ¿En qué época usted conoce a Lucho Bermúdez? Mire... Yo conocí... A Lucho Bermúdez... Eh... En el 32... Más o menos... En el 32... Él tenía... Una banda... Una banda... Y... ¿Era muy popular su... Su música? En aquella época... No... No había televisión... Ni radio... Ni esas cosas... Pero lo serví después... Sí... Y... Hasta otro día... Bueno... Cuando llegó un chón... En Bogotá... Con la nera grande Colombia... Yo le dije... Le escribí... Un pasillo que él había olvidado... ¿No? ¿Cómo se llama el pasillo? No sé... Pero se lo escribí... Ahí... Dije... ¿Ves si pasillo es tuyo? Yo... No me gusta quedarme con nada de nadie... Entonces... Te lo escribí... Muy bonito el pasillo... Y... Porque él tenía otro... Otro pasillo que se llamaba... Dos almas unidas... Ese que lo publicaron... Ahora... En la muerte de él... Gloria... La hija... De Matilde... De... Pero... Viniendo de Bogotá... Porque yo estuviera en... En Bogotá... Maestro Peñalosa... Un cuerpo humano... Es a dos... Porque usted... Por ejemplo... Usted nunca ha podido... Eh... Caminar... Que es como yo explico... Una persona camina... Y cuando camina... Va... Y hace así... Y va al movimiento... Un... Un pie subiendo... Todo eso... Pero... Un tipo no puede caminar... Así... Porque bueno... Y es el tipo que le pasa... ¿No? No... La música es una... Si... Es una... De modo que... Los pueblos del mundo... Bailan a dos... ¿No? Los mismos balses... Los balses... Usted puede... Pongamos para el caso... Este... La Nubia Azul... ¿No? Taa... Raa... Rii... Rii... Tintin... TAM... 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 Ese es el... El mundo entero... Baila a voz. Maestro Antonio María, ¿cómo es el nacimiento de la cumbia? ¿Dónde nace? ¿Cuáles son los orígenes de la cumbia? Bueno, miren. La cumbia... ¿Por qué del bambuco? Porque el bambuco es lo primero que entra por el río Magdalena. Entra con los esclavos. Por eso yo dije, hay un poemita mío, cortico, que dice, yo soy el bambuco. Y mis padres africanos me tiraron a las playas que sombreaban las montañas de Amerindia tropical. Y los látigos tiranos, armas vildes de España, tongonearon mis espaldas. Pues yo nunca he aprendido a amar lo que no me place. Si otros aman lo mío, siendo que no les nace, esos están prostituidos. ¿Y es verdad que la cumbia es de ciénaga o es de soledad? No, no, no. La cumbia es el resultado de un problema ibero-afroamerindio. Donde todos aportan los españoles a Amerindia. De todos los lugares. De todos los, no, de las tres culturas. Ibero, España, afro, que es Europa, y América. ¿No? ¿Y qué diferencia hay con la joricamba? No, la joricamba, eso, eso es una cosa que trajo aquí, una obra de teatro que trajo aquí, este, ¿cómo se llama? La Nea Grande de Colombia, donde muestran, pues, el sexo, ¿no? Yo no, no tengo muchas ideas. ¿Cuál es la cumbia más representativa para usted? Bueno, más representativa. Yo estoy haciendo una cumbia, Perú, y tengo muchas cumbias. Entre ellas, una cosa, porque yo inventé el turismo en Colombia. Yo soy el inventor del turismo en Colombia. Yo hice una polémica, perdón, en 1933, con Rojas Pinilla. Yo, yo estaba perseguido por mis vainas políticas, con un perseguido, y esa persona que me perseguía se apoyó en un ministro conservador del Chocó. Ah, que me olvide el nombre. Y a mí me vieron a fusilar en la calle 16 con carrera octava A, donde hay una división de policía. ¿En qué lugar? En la calle 16 con carrera octava A. ¿Pero en qué ciudad? Bogotá. ¿En Bogotá? ¿En Bogotá? No puede ser. Sí. Y figúrase, eran los tiempos de sangre negra y no sangre y toda esa gente. Entonces me iban a fusilar. Entonces ese viejo, ese tipo. ¿Es liberal? Sí, claro. Y entonces, mi abuelo, pues, liberal, que el tratado de Neerlandia lo firmó mi abuelo también ahí en Neerlandia. Un palo cae ahí al lado de Ciénaga. Ahí se firmó la guerra de los mil días. Bueno. Y ¿Por dónde iba? ¿Por dónde era que iba? Que me iban a fusilar. Ah, me iban a fusilar. Entonces, el tipo, ¿De una cumbia? Sí, el tipo con la manguera a las cinco de la mañana, con la manguera en los testículos y el revólver aquí. ¡Habla! Y dijo, tal, habla, comunista, ¿qué es lo que? ¡Habla! Habla, ¿qué es lo que? Y dijo, ¿no? Total, que pasó un tipo y dijo, ve ese señor, es el que trabaja allí. en un lugar de los intelectuales que quedaba en la avenida Jiménez con carrera quinta. ¿El automático? El automático. Exactamente. Ahí en ese café, al frente había, yo tocaba ahí al frente ¿Cuál? y vamos en la historia en la que a partir de de que usted conoce a Otto de Grey Ah, sí. En el automático. Sí. Ahí tocábamos con el indio Pérez. Y entonces un amigo, un señor que pasa por ahí, lo saltó. Sí, ese tipo lo conozco, él trabajaba en el automático, trabaja al lado del automático, al frente, donde tocábamos con Pérez Pérez. ¿Cuántos músicos tocaban allá? ¿En qué formato? Un saxofón, una trompeta y una batería, me parece que no había más nada, él y yo. ¿Y qué tocaban? ¿Jazz? No. Libros, todos teníamos que transportar, porque el saxofón alto, en M&M, y el trompeto también en M&M, entonces tocábamos ahí trozos de ópera y zarzuela. No, hasta afuera no, ópera. ¿Ópera? Y... oberturas que venían ahí en letras pequeñitas, uno tenía que leer todo, ¿no? Para poder... entonces... ¿Y cuánto les pagaban por tocar ahí eso? Ya no me acuerdo. Pero ahí iba el maestro Otto de Graves. Sí, Otto. También había un... Bueno. Entonces, hablando del primer turista, yo hice una cumbia que se llama... Sí, el primer turista, es, dice, una cumbia que se llama Santa Marta, hija de la tierra, ciudad para la contemplación, ¡Oh, señora Santa Marta, de nevavino pelo y ojos de mar, tez de arena y piel de sol! ¿No dieron tregua a la tregua, tus hijos precolombinos, a los cronistas extranjeros, para sentarse a escribir con la paciencia rebuscona, la historia mentirosa, huyendo despavoridos al río de la Magdalena, de la Magdalena, dejando allá a tu imperio que está viviente en la tierra? Como señora que eres, no tienes tantas historias, ni escudos por brazón, ni murallas de vergüenza, cómplice con América impoluta, vaquedad de inocencia. Como señora que eres, no tienes tantas historias, como no sea la reciente, cuando el primer turista, el zambo de América, don Simón Bolívar, el más grande de nosotros americanos, violó la carne cobrisa de tus entrañas y enterró generosamente la espada de sus ideales en tus dientes, para que fuera por siempre eterna la temeridad libertaria de nosotros los colombianos. cerró los ojos y murió a tus pies. El reloj de San Pedro Alejandino, dijo Bernardo Aria, tosió la una de la tarde. ¿Cumbia? Una cumbia.